¿Qué me ves? Tus labios rojos. Me encantan. I want you at a time you want me to, and I don't know what to do. No, 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 Ricardo, te aseguro que la mayor parte de los problemas que se tienen en un matrimonio comienzan y terminan en la alcoba. No, 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 no me trajes. ¿Qué pasa, Richard? Estás perdiendo tu poder. Le pasa a un hombre de cada 100 millones. El matrimonio es sagrado y las mujeres tenemos que soportarlo todo porque para eso somos mujeres. Primero se te caen las chichas, luego los nardos. Oye, ¿no te estarán haciendo brujería? No. Qué horror. Debo dejar este caso en manos de profesionales. Puta madre. Sólo me piensa que no eres quien lo emitimos. Quiero presentaros a Avioneta y Espejé. Va a trabajar directamente contigo, Ricardo. Méremelo. La monogamia es el peor enemigo del deseo. Eres casado, ¿verdad? Si tú no tienes oxígeno, ¿qué te pasa? Ah, bueno, pues exactamente lo mismo le pasa a tu chostomito, se ahoga. Te vení a invitar a mi casa. Ojos, que no vean el corazón que no siente. La vida es maravillosa. Aún sin sexo. ¡Gracias!